Hola, muy buena tarde, mi nombre es Francisco Díaz, vengo con un nuevo video para mi canal Mina Tecnológica, en el cual se pueden suscribir a MinaTechno93, entonces que quiero explicarles ahora como pueden descargar un video de YouTube en su celular, sea dispositivo Android o iOS S, de acuerdo, lo intenté en el navegador Google Chrome, ustedes pueden también hacerlo en ese mismo navegador o si pueden en otro, sería fantástico, no lo he hecho en otro navegador, solo en Google Chrome, que por lo general todos los celulares lo tienen de fábrica, entonces que toca hacer, es muy sencillo, vamos a ir al navegador, abrimos el Google Chrome, perfecto, entonces vamos a ponerle, acá les voy a mostrar en la URL, vamos a ponerle el YouTube, pero no solo YouTube, tienen que ponerle completo el .con, porque si le ponen solo YouTube, les va a abrir la aplicación que tiene predeterminada al mismo celular, entonces que si le ponemos el .con nos va a salir con la URL o la ruta o link, que en este caso pueden verlo, donde estoy seleccionando, nos sale de forma completa, de acuerdo, entonces lo que vamos a hacer ahora, es buscar un video, puede ser de música, bueno lo que realmente ustedes quieran, entonces en este caso, aquí está el video, adelantémoslo para que ustedes puedan ver que se reproduce normal, listo, que hay que hacer ahora, en la URL o el link, vamos a ir acá, entonces pueden ver que él trae https dos puntos, slash, 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 m.youtube.com, y lo que lo complementa, entonces hay que borrar desde el m punto, desde aquí, vamos a eliminarlo, de acuerdo, y le vamos a agregar las dos letras S, 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 le damos ir, y él nos va a llevar una página, llamada safepromp.net ahí nos va a aparecer coolplay, iSky, full of start, oficial video nos aparece descargar en que formato directamente nos quieren o lo quieren, si y le dan simplemente el hecho de descargar cron necesita leer almacenamiento, le vamos a actualizar permisos si es que los los necesita, en este caso celular los solicita, en algunos no le damos que sí descargando entonces vamos a abrir acá arriba miren, coolplay y aparece el disco, dice tres minutos restantes aquí ya depende de la velocidad del internet que ustedes manejen, entonces ahí está cómo pueden descargar videos de youtube a su celular espero que les sirva recuerden, si es posible se pueden suscribir cualquier comentario como crítica constructiva o realmente si no les gusta algo también lo pueden hacer estoy para servirles que estén muy bien gracias